Y bueno, y hablábamos de la bachata, de esta música. ¿En qué momento llega a tu vida la posibilidad de poder cantar música latina? Te confieso que yo siempre he sido amante de la música latina, no solo la bachata. Me encantaba la salsa, el merengue, la cumbia. Y te metiste a estudiar baile. Pero claro, ahí fue el kit de la cuestión. Yo comparto piso ahí en Sevilla. Y entonces, una de esas veces que compartía piso, uno de mis compañeros, Gonzalo, que además es uno de mis fisios también. O sea, todo al final queda como en familia, ¿no? ¿Sí? ¿Es un primo tuyo o un qué? No, 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 uno de mis fisios, de fisioterapeuta. Ah, ok, ya. Sí, además, muy bueno, trata a todos los artistas, todos los bailarines. Ah, sí, sí. Y entonces me dice, oye, que yo estoy apuntada en clases de bachata, vente a probar un día. Y yo le dije, pues como me invité voy, ¿eh? Yo soy muy hecha para adelante. Sí. Y fui, y me gustó. Yo siempre he tenido esa cosa, digo, ay, quiero intentar clases de bachata. ¿Y cómo se baila? Pero, ¿tú te atreves a bailar conmigo? A ver. Venga. Estoy un poco cojo, pero lo voy a hacer contigo. Es que no es que sea yo profesional de la bachata, pero bueno, vamos a intentar algo, ¿no? Ah, no, pero tiene que ser algo bachatita. Claro, o sea, no. Si no, ya me pierdo, ya me pierdo. Alambre, no vas a tocar. No me pongan otra cosa. No, sí, pues, claro. Mira, es muy fácil. Entonces tú vas a contar como un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Son mucho tiempo, ¿vale? Entonces, esto es muy básico, ¿vale? Y ahora está, que tú ya le metas tu rollito, tu flow, tu cosita, tu, ¿no? Muevas la caberita. O a lo mejor dejas un pasito así. O le metas una vuelta, ¿no? Estilito, te cojo así. Las chicas jugamos mucho con estas cosas así, no sé, un poquito. Ajá. Ahí está, Vicky. Extraordinaria. ¡Viva!